Camilo Hernández está acusado de electrocutar al hoyo chizo Marcelo Reynoso en hecho ocurrido en el Distrito Municipal de Cenoví. La esposa de la víctima, Lega, existen irregularidades en el proceso, reitera la inocencia de su esposo. Mi esposo tiene cinco meses preso y oye la audiencia y dice que la reenviaron para el 15. Yo lo que pido es que ya no hagan más reenviados, que actúen porque ellos tienen la prueba ahí, tienen la autosia donde dice que fue electrocutado. Entonces, ¿por qué tantas reenviaciones? Mi esposo no estaba ahí, mi esposo no estaba ahí y mi esposo lo llamé yo, que me llamó una señora, llamaba Juana, me llamó y me dijo que Marcelo estaba tirado. Cuando yo voy, yo cargaba una chancleta de goma, cuando yo voy y le pongo la mano, me batió la corriente. Cuando ahí yo llamo a mi esposo y le digo, ven que Marcelo tiene corriente. Cuando él llegó, comenzó a llamar, nadie fue, lo que hizo fue que rápido, cogió un colín, mochó el alambre, inmediatamente mochó el alambre, buscó un trapo, una toalla y le quitó el alambre dulce que lo tenía empuñado en la mano y mandó a esta niña, que es hija mía, a que fuera a buscar un chofer. Cuando fueron a buscar a Engie, un amigo, cuando él lo llevó al médico, que dijeron que era muerto, Engie lo dejaron preso. El abogado del imputado, licenciado Freddy Fañas, agregó. Bueno, mira, este es un caso que hace unos meses sucedió en Zenoví, donde un joven perdió la vida fruto de una riña que estuvo con una persona y en esa riña, lamentablemente, él agarró un alambre del tendido eléctrico y se electrocutó. Así lo dice la autosia. Y no solamente la autosia, sino los testigos también, incluyendo la misma persona que tuvo la riña con él, que fue la persona que intervino en esa riña. Sin embargo, el ciudadano que ellos representan, que está preso por este hecho, lo que quiso fue, luego de sucedido el evento, prestarle asistencia médica. Sin embargo, el Ministerio Público se ha prestado para acusar a este ciudadano, violando lo que es la objetividad de la investigación. Yo digo violando la objetividad, porque las entrevistas que se les realizó a los testigos presentes, todos dicen claramente, y nosotros lo tenemos aquí, cómo sucedieron los hechos, y quién era que estaba peleando con ese ciudadano, y cómo él agarró el tendido eléctrico de una mata de chinola y se electrocutó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!